¿Qué tal? Comunidad futbolera de Club Deporte Santo Fagasta. Entrenamiento de día viernes a puertas cerradas, pero ya con nosotros permitido el acceso a la cancha principal del Calvo y Bascuñán, donde vemos por ahora una charla privada entre el cuerpo técnico. Vemos ahí jugadores de la plantilla, sub-20, más el Pollo Hernández, que siempre comparte con los jóvenes, siempre se quedan luego de los entrenamientos. Y por ahí vemos a Matías Parada, Luis Salas y Pato Jerez conversando con Don Marco. Muchas, muchas sorpresas hoy, la verdad que muchas sorpresas. Hay cambios en el equipo, va a haber cambios en el once titular y desde ya, aparte de saludar a toda la comunidad futbolera, les decimos que Juan Ignacio Duma en el día de hoy, hizo práctica de fútbol. Hoy, como siempre, o es habitual, cuando se toma toda la cancha número uno del Palacio, es once contra once reservas contra titulares y él participó en el once de reserva. Primera vez en el año, y atentos con esto, primera vez en el año, porque él cuando se lesiona, no se lesiona haciendo fútbol, se lesiona haciendo la pretemporada. Fue en un pique corto que él realiza y sufre esa rotura en su ligamento de la rodilla izquierda, así que hoy primera práctica de fútbol para él, lo que nos pone a nosotros muy muy contentos, porque todos sabemos la calidad de jugador que es. Y por ahí leí algunos tweets un poco llamativos, porque hay gente que no viene a los entrenamientos, pero que se da el lujo de opinar, porque sí, Pablo Garcés está en óptimas condiciones, Francisco Sepúlveda está en óptimas condiciones, y la única baja que vamos a averiguar para este fin de semana, si es que no se recupera, sería Rodrigo Tuco Contreras, que hoy no participó de la práctica. Probablemente sea baja, pero vamos a cerciorarnos completamente, vamos a hacer trabajo periodístico, y desde ya, bueno, dejar los invitados a revisar nuestro Twitter, estamos esperando a Patricio Jerez para poder tener un mano a mano con él como referente, estamos esperando a Gerardo Ameli para que nos dé alguna palabra, muy interesante, y la estamos esperando hace mucho rato, y mientras vemos, esto es en vivo, estamos aquí para todo Chile y el mundo, ahí está Alexander Escobar, quien tiene la pelota ahora, Sebastián Ballesteros, quien nos está dando la espalda, Marco Collado, que la tiene ahora, están haciendo jueguitos los jugadores, y el que está sin chaqueta, de rojo ahí, el Pollo Hernández, y sentados, Simón González, el crack, que tiene la sub-19, y Gabriel Sarria, otro crack, dos tremendos futuros de Club Deporte de Santo Fagasta. Estamos esperando alguna palabra de los jugadores, como les digo, así que desde ya, muchas gracias por la atención, estaremos haciendo un informe final de lo que vimos nosotros, les reitero, se vienen cambios importantes en el once titular frente a Higgins, que para mí en lo personal, sin faltarle respeto a Calera, es una final, finalísima, de todas las finales que se pueden venir en el cortísimo plazo, son tres puntos más que de oro, de platino, de lo que ustedes llamen valioso. Así que estaremos... ¿Cómo estás Jorge? Jorge Manzano, un amigo de la casa. Estamos esperando los mano a mano, y bueno, saludar a toda la gente que está ahí en vivo, enganchada, ahí vemos a Bruno Romo también, nos lo habíamos mostrado, siendo lobby, conversando con alguna gente. Y bueno, por aquí la prensa, que se acaba de acercar, ahí está Simón, el paramédico. Estamos muy expectantes de lo que va a ser esta fecha, y como les digo, se vienen noticias, atentos a nuestras plataformas, y en algunos minutos más, seguramente estaremos compartiendo el informe diario, el informe que resume la acción de hoy, y también la proyección de lo que será el equipo titular y los 18 convocados para el próximo fin de semana. A ver, Alfonso Jarasoto, aguante, NNDRSJBR, imagínense, me mataste hermano, pero saludos. Hoy Arce Graham, Andrés Seba, Berto Lain, Pipe González, Javier Igui, Diego Bonilla Sub, siempre los amigos de la casa, orgullosos, nos hacen sentir por todo el aguante, y ojalá sigamos en esta senda. Ayer mil disculpas, por no hacer programa de radio, estuvimos un poco apretados de tiempo, tanto Cogeli, como quien les habla, Marcelo Cheloy, así que les prometemos una entrevista mano a mano con un jugador el próximo martes, estamos haciendo todo lo posible para que esta vez si se concrete, no pudimos llevar a Luis Marcelo Salas este martes, pero ojalá esta próxima semana así tendremos a un jugador en cabina para hablar del fútbol que queremos ver. Desde el Calvo y Bascuñán, como ustedes pueden apreciar, cancha central del Palacio Calvo y Bascuñán, me despido de ustedes por ahora, vuelvo en unos minutos más, y nos encontramos durante el día, y en el futuro ustedes saben dónde, en nuestro Twitter, arroba ealornoradio, inviten a toda la gente, súmense si quieren a la conversación, en esta cuenta de Instagram, arroba estamosalorno, todo junto con minúscula, por si hay algún amigo, se pierde esto, invítenlo, avísenle que estamos aquí, llevando toda la cobertura, como periodismo partidario siempre, en nuestro fanpage, que de a poco empieza a escalar, estamos al horno en Facebook, y en nuestra cuenta de YouTube, todo el material audiovisual entero, y, ¿con qué me refiero con esto? que a veces no alcanzamos a colocar todos los mano a mano en Twitter, en Instagram solamente tenemos 60 segundos, si un mano a mano dura 3, 4 minutos, si un vivo dura 1 hora, si un post show dura 30 minutos, todo está ahí anclado en nuestra cuenta de YouTube, estamos al horno TV, para que ustedes lo puedan disfrutar, estén donde estén, en algún minuto de ocio, en algún minuto esperando, en algún minuto trasladándose, donde sea. Francisco Gutiérrez, 22, saludos a ti hermano, equipo titular posible Diego, báncame un poco, déjame terminar aquí el trabajo periodístico, y una vez que esté ya vacío todo el estadio, nosotros nos enganchamos de nuevo, y ahí les doy algunas pistas, ustedes como saben, no me gusta hablar de equipo titular, 48 horas antes, solamente 12 horas antes, un poquito más, dependiendo del partido que sea, pero esta es una finalísima, así que voy a tratar de darles pistas, y tratar de llevarles todo lo que he observado hoy, con mucho respeto, como siempre, tratando de no hacer interferencia, con la intimidad del equipo, y con lo que pretende Gerardo Ameli, bueno, él sabe que nosotros lo cuidamos, cuidamos al plantel, cuidamos a los jugadores, y esa es la idea, no entorpecer ningún trabajo, ni derribar ninguna estrategia, pero yo les puedo contar, que Felipe Flores, vuelve al once titular, que Rodrigo Contreras, está un poco a mal traer, posiblemente se pierda el partido, y de lateral derecho, de lateral derecho, me parece a mí, que hoy viernes, todavía falta el entrenamiento de mañana, me parece que la pulseada, la gana Pablo Magaláez, y Francisco Sepúlveda, tendría que ir al banco, yo creo que Francisco Sepúlveda, no sale de los 18 convocados, y por ahí, les tiro otra pista, y reitero, Pablo Garcés, en óptimas condiciones, había sufrido un golpe, el miércoles en su mano derecha, se recuperó satisfactoriamente, y bueno, estamos viendo el trabajo, siempre, siempre es grato saber, que los chicos se quedan acá, disfrutando del fútbol, aman el fútbol, sienten el fútbol, llevan el escudo, el Club Deporte Santo Fagasto, en el pecho, y ya les va a tocar, tenemos un once titular, sub 20, para que se queden tranquilos en casa, que Club Deporte de Antofagasta, no va a ser un cometa jale, dentro del fútbol chileno, sino que se va a mantener ahí arriba, ojalá, manteniendo esta base de jugadores, Alexandra, hincha Puma, aguante, y bueno, desde ya, muchas gracias a ustedes, por la atención, y nos encontramos en un ratito más, Marcelo Cheloy, despidiéndose, de aquí, de la cancha central, Calo y Guascuñán, para todos ustedes, estamos al horno. ¡Gracias! 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 Gracias.